Bueno, mis amigos, seguimos con Puerto Rico Gana. El que le gusta a todos ustedes, el mago en sí. Fuerte el aplauso para el mago. Óyeme, cómo se quedó el mago, cómo se quedó. Gracias, gracias. Muy bien. Los quiero, los quiero, los quiero. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Veo aquí como... Hay paris. Una barra. Barra abierta, viene. Mira, antes de yo hacer magia, o bueno, ya hacía magia, pero trabajaba mientras hacía magia en lo que uno va echando adelante y lograr vivir de eso, ¿no? Y una estabilidad. Yo era bartender. Tú eras bartender de los pops. De, bueno. Donde yo era DJ. Donde tú eras DJ muchas veces porque yo soy de allá, del este. Exacto. Entonces trabajé mucho tiempo en Guacamole al Fresco, en Las Piedras. Claro. Y tú eres de Las Piedras. Seguro. Entonces la gente iba al lugar porque había un bartender que hacía magia. Entonces de momento con la servilleta te hacía algo, con la botella. Y a la gente le gustaba mucho ese concepto. Claro. ¿Ok? Y de hecho, gracias a Edwin, si lo estás viendo. Porque... Mucho hecho de Guacamole y Grinchy Pizza. Es difícil uno cumplir tu sueño y a la misma vez que un patrón no te apoye. Y aprovecho ese espacio para darle gracias porque siempre era un sí de parte de él. Que cuando tenías una actividad tú le decías a Edwin... Siempre tengo un show mañana, sábado no puedo venir. Y sábado, lugar lleno, todo el mundo viendo al mago. El mago no venía porque tenía un show. Te dio la oportunidad. Muy bien. Me daba la oportunidad. Gracias, Edwin. Muy bien. Así que te voy a hacer algo hoy aquí. Dale, vamos a ir. Pero yo en la barra no trabajaba con una chaqueta, así que me la voy a quitar. Dale, dale. Ok, dale. Dale, dale, dale. El bartender sin chaqueta vendía más. Claro. Mira esto. Imagina, ibas a comer un lugar y el bartender de repente, tú no te lo esperabas, y tiraba una botella para arriba y la cogía y te la daba y tú... O sacaba una botella Black Label que vale carísima y la gente como que... Ajá, este bartender. Y yo hacía cosas como esta. Hoy voy a hacer algo también con una botella de agua. Botella de agua. Examinala. Ábrela. Mira bien. Mira bien. Falta un vaso. Ábrela, ábrela. Puedes examinarla y enseñarla en cámara. Enseña en cámara. Es agua mágica. Ajá. Ok. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Le puso la tapa otra vez. Vamos a quitársela. Ok. Ok. Imagina que yo tiro un poquito de agua y el agua cae, ¿verdad? Sí. Eso es por gravedad. Pero qué tal si con la magia lo podemos controlar. Mira, Mago, para que sea más real, tú sabes que en la barra siempre, siempre cuando tú, hay mucha gente pidiendo, hay alguien... Ajorando. Ajorado, pero mira, ajorando, ajorando, ajorado. Dale, dale, dale. Estefani, vete ahí. Estefani es cliente ajorándome. Ajorándome. Dale, dale. ¿Para cuándo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ajá. Voy a desafiar la gravedad. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Cómo? Cuidado. Y hacer que el agua no caiga, mira, mira. No, 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 no. Si yo acabo de abrir esa botella ahora mismo. ¡Guau! No. Álex, tengo un palito de diente aquí. ¿Qué tú vas a hacer con el palito? Para comprobar que el palito... Se fue el palito para adentro. ¿Cómo lo hizo? Álex, aguanta el vaso, Álex, aguanta el vaso, aguanta el vaso, aguanta el vaso. Lo aguanto, lo aguanto. Dos, tres. Y el agua cae. ¡Guau! Muchas gracias. ¡El aplauso para el mago en sí! Gracias. Brutal. Gracias, gracias. ¿Dónde te podemos conseguir? Esto es facilito, ponen mago, porque soy un mago, así que escriben mago en las redes sociales, y le pones una M y una C. Mago, M, C. Qué bueno que contaste tu historia, mago. Y realmente, tú sabes que una de las cosas que tú estás aquí es porque nosotros en el círculo aquí de Puerto Rico gana, pues todos estos chicos que están aquí son gente fajona, y ese es el concepto y lo que nosotros queremos llevar a sus casas. Así que estás aquí en parte por tu humildad y por ser así. Gracias. Gracias, mago. Fuerte el aplauso. Gracias. La segunda clave, mira, la segunda clave es, es hijo. La segunda clave es hijo. Es hijo. Mire, anote la segunda clave, es hijo. Y ya tienes ahí el Regístrate Sorteo. Entra ahora mismo y ponga el teléfono en modo foto. Péguelo ahí, déle una oportunidad, déjelo un ratito ahí. Y entonces le da, le da el toque al link que salga arriba. Son 2,000. Regístrate el sorteo, voy a llamar ya a mi mito. Voy a preguntar las tres claves y si se lo sabe, le voy a regalar 2,000 pesos, 2,000 dólares a la persona. Obviamente que me conteste y se sepa las tres claves. Y ahora seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarla. Cristian, ¿vamos bien? Todo bien. Has hecho un excelente trabajo, pero todavía te faltan muchas preguntas. Y obviamente sabes que estás compitiendo contra Rosemary Ann, Alexander Madera y Viana Martínez. Bianca, Bianca Martínez. Uno de ustedes se podría llevar la Royal Enfield. Vamos al mambo, contesten en su casa a todo Puerto Rico. Primera pregunta de hoy, Cristian. ¿Qué país actualmente ocupa casi todo el territorio de lo que fue la antigua Persia? A, Irán. B, Arabia Saudita. La B. La B. Y eso es... Incorrecto. La correcta era Irán. Próxima pregunta. ¿Quién sabe más en su casa? Juegue con los nenes, con abuela, con abuelo. ¿Por cuál de estos países pasa el río Orinoco? A, Venezuela. B, Ecuador. La B. B, Ecuador. Y eso es incorrecto. Es por Venezuela. Tranquilo, Cristian. Próxima pregunta. ¿En dónde se encuentra el volcán Krakatoa? A, Indonesia. B, Malasia. La B. La B, Malasia. Y eso es... Incorrecto, Indonesia. Cristian, tranquilo. Respira con calma. No hay prisa. Relax. Relax. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Nepal? A, Bandipur. B, Katmandú. La A. Y eso es... Incorrecto. La correcta era Katmandú. Cristian, ¿por qué lado de la cama te levantaste? ¿Por izquierda o por derecho? Al parecer. Tranquilo, papá. Vamos para la próxima. Relájate. Próxima pregunta. En la tabla periódica de los elementos, ¿cuál es el símbolo químico del plomo? A, la P o B, la P, B. La A. La A. Y eso es... Incorrecto. Próxima pregunta. Cristian. ¿En qué país nació Galileo, Galilei, A, Francia, B, Italia? La B. La B, Italia. Y eso es... Correcto. Eso. Próxima pregunta. ¿En el límite de qué países se encuentra el volcán Copayú? A, Chile y Bolivia. B, Argentina y Chile. La B. La B. Y eso es... Correcto. Argentina y Chile. Soy. Próxima pregunta. Jueguen con nosotros, todo el mundo en su casa. Si no se ha notado, péguele QR Code nuevamente ahí al sorteo que está ahí al ladito de su deli. Tiene oportunidad todavía. Aproveche. Está entrando mucha, mucha gente. Hoy hay 2 mil dólares. Vamos a ver. Próxima pregunta, Cristian. ¿Quién compuso Preciosa? A, Rafael Cortijo. B, Rafael Hernández Marín. La B. La B. Y eso es... Correcto, Rafael Hernández. Soy. Próxima pregunta, Cristian. ¿Qué transmite una palabra peyorativa? A, algo negativo. B, algo positivo. La A. A, algo negativo. Y eso es... Correcto, algo negativo. Cristian, te veo el miércoles. Sigue estudiando. Gracias. Está bien. Y el miércoles te paras de la cama del otro lado que no fue hoy. La de hoy. Está bien. Ok, vamos a una pausa. Vengo rápido. Vengo con el sorteo por los 2 mil dólares, señoras y señores. Vamos arriba. Vengo rápido. Quédate ahí. Espera la próxima clave. Escríbete. ¡Gracias!